Oscar Pérez, el famoso Conejo, ¿cómo estás? Gracias por prescribirnos al Universal Deportes. Oscar, ya en una faceta muy muy diferente a la que te conocimos, quisiéramos empezar con eso, Oscar, te retiras, hiciste una carrera longeva, exitosa, amplia, muy muy reconocida por tu profesionalismo, pasas a ser entrenador de porteros aquí en el club y se da este cambio a la Dirección Deportiva. ¿Era tu plan de vida? ¿Era tu visión? ¿Cómo se da esta metamorfosis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte nuevamente y como bien lo mencionas, pues contento, agradecido con la institución, con el ingeniero Velázquez, con toda la gente que hizo posible que yo estuviera aquí cumpliendo también un sueño porque al final sí yo apuntaba un poquito más a algo más administrativo hoy tengo esta oportunidad, trataré de poner todo de mi parte para funcionar de la mejor manera y entregar buenas cuentas al club, pero feliz, feliz de estar acá, aprendiendo todos los días, tratando de estar muy cerca del plantel, de acá, de todas las áreas, tener mucha cercanía y buscar que podamos trabajar de la mejor manera. ¿Ese era tu plan al final, tu meta profesional después del fútbol? ¿Sí le tirabas a eso? Así es, así es, aquí yo era como que apuntaba a esta parte, en el armado del equipo, en el ver que el vínculo entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y buscar sumar mi granito de arena para que todo funcione. ¿Cómo ha sido eso también Oscar? Porque al final de cuentas eres una persona muy reconocida, muy respetada, pero también muy identificada como futbolista y muy cercana al futbolista. A lo mejor pueden decir, Oscar va a ser siempre el amigo del futbolista, del lado del futbolista, al final de cuentas tienes que mediar y al final de cuentas ya tienes una obligación también con la parte administrativa, pero también eres ya parte de la presidencia, de la cuestión directiva. ¿Cómo tienes esa relación con algunos futbolistas y algunos que quizá fueron tus compañeros? Así es, así es. Bueno, sin duda siempre ha habido ese respeto de parte mía hacia ellos y de ellos hacia mí. Sí, tengo aquí algunos que fueron mis compañeros, tengo rivales también o compañeros también en selección, como Chubo y como el Cata. Y bueno, la verdad es que ha sido todo muy cordial, todo ha sido muy llevadero. Inclusive, bueno, tuve la oportunidad de ser entrenador de arqueros, después auxiliar y bueno, hoy estoy en esa posición, pero trato de tener esa cercanía, trato de seguir estando ahí para estar muy pendiente de lo que requieren, de lo que se necesita. Sí, también tengo que hablar por los intereses del club, sin duda, sin duda y bueno, habrá cosas que pueda darles, habrá cosas que no y bueno, en eso está el mediar y en eso está también mi labor de hacer entender esa parte, de que unas veces se va a poder, otras veces no, pero pues es parte y yo creo que es en todas las áreas y en todos lados. Hoy entiendes cuando tenías que hablar con, no sé, a tu lista, al Wendy, a Benito Pardo, a muchos que... Al Yayo. Al Yayo, no sé, últimamente, cuando es que hayas estado... ¿Hoy entiendes esa parte cuando te sentabas y decías no, es así, ellos te decían, no, es así. Sí, cómo no, te vas dando una idea y sin duda también vas aprendiendo de esa parte, vas viendo los tratos, vas viendo cómo se hacía o cómo lo hacían y bueno, como vas tratando de rescatar cosas a lo mejor que te gustaban, cosas que no te gustaban, pues las vas deseando, es como en todos lados, entonces, bueno, hoy estoy de este lado y trataré de llevarlo de la mejor manera, trataré de ayudar obviamente a ambas partes y que todo salga bien. Y Oscar, te tocó, pues, un bautizo de fuego, ¿no? Al final de cuentas, esta metamorfología estuvo en el club, este, estar con, de auxiliar del potro, este, armar el equipo para esta temporada, las cosas no marchan y este, llega el Ricardo Ferretti. Este, este, ¿cómo fue esa evolución? Ya tú como director deportivo, este, ya que te vienen las críticas, pero que, este, que si no funciona un jugador, o el Oscar Pérez y el cuerpo técnico, y o sea, ya las responsabilidades. ¿Cómo ha sido esta metamorfosis y cómo la has sentido? Sí, sí, como no, sin duda, sí fueron, fueron momentos complicados, momentos, este, pues, no tan agradables, porque como bien lo mencionas, ¿no? Yo estuve de auxiliar con Raúl y, bueno, después, bueno, este, ya no pudo seguir, los resultados no nos acompañaron y, 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 bueno, ya, ya no están, ¿no? Entonces, luego viene también esa, también es una exposición mediática bastante fuerte, donde, donde también eso, eso cuenta mucho, ¿no? Pero, pero bueno, creo que ha sido un bonito reto, creo que ha sido un bonito reto, sí, es, sí, es, fue un momento bastante fuerte, pero, pero bueno, hoy, mira, hoy llegó este Ricardo, que también es un tipo ya con mucha experiencia, es un tipo que, que se la sabe de todas, todas y, y, bueno, que, que creo que hoy, hoy está funcionando de la mejor manera todo y, y, y ahí vamos, vamos, este, adaptándonos a las circunstancias, adaptándonos a las situaciones y, 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 bueno, pues trataré de, de, de sacarlo adelante, este, de, de, de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué el Tuca, este, Oscar? ¿Por qué un técnico, este, que muchos dirán, es veterano, este, algunos pondrán la palabra obsoleto, este, abajo de su fotografía, este, cuando todos en el fútbol quieren revolucionar, quieren ser modernos, quieren ser, este, este, ir un paso adelante. ¿Por qué Ricardo Ferletti, en lo particular, espero que tú también, tú tuviste mucho que ver con, con este lección? Pues, ¿qué te digo? Este, pues, obviamente fueron, es, es de los más ganadores en México, entonces, eh, al final también me gusta su, su forma de ser, me gusta su perfil, o nos, nos llamó la atención, la verdad es que vimos a, 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 a otros colegas, y, y son gente también muy profesional, también ganadores, pero bueno, pues, al final los tenemos que inclinar por uno, y bueno, nos inclinamos por, por Ricardo, ¿no? Y yo, por lo menos, por esta parte, y, y, y nada, pues, esperemos que, que el tiempo, eh, vaya acomodando las cosas, y que, y que el equipo pueda seguir caminando bien, ¿no? Eh, dirán que el fútbol de Ricardo es muy conservador, al final de cuentas, este, este, en Tigres, se ganó mucho, pero, la palabra espectáculo no iba pegada hacia, 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 hacia su, hacia su, su, su manera de jugar. Eso queda en segundo término, al final el concepto de espectáculo puede ser, visto desde muchos ángulos, Oscar, este, este, a ti, ¿cómo te, cómo te, cómo te llena esa parte? Aparte de que, de que Ricardo da resultados, de que es un técnico que te ayuda, supongo también a organizar al equipo, este, ¿cómo, cómo te va, ese, ese lado? Eh, no, no, sin problema, sin problema, este, eh, vino y, y con su, con su estilo y con su toque, bueno, pues, le ha dado un poquito de estabilidad ahí al, al, al equipo, hemos encontrado unos resultados que nos han dado confianza, porque creo que iba un poquito más por, por ese lado, ¿no? Que el equipo había perdido un poco de confianza por, por los resultados que nos cedieron, y hoy, 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 se, se percibe diferente el equipo, este, yo creo que, eh, eh, obviamente, dijiste algo muy importante, los resultados, ¿no? Los resultados, ¿no? Los resultados se, se vienen dando, y obviamente, pues, también queremos gustar, ¿no? Obviamente, sin duda, sin duda, y, y creo que el equipo siempre ha puesto lo mejor, creo que los chicos, este, se están brindando, y eso, eso muchas veces lo transmites a la tribuna, ¿no? Entonces, eh, el partido pasado fue muy apretado, al final encontramos el resultado, y, y yo creo que todo eso también le ha gustado a la gente, ¿no? O sea, que poco a poco veremos un Cruz Azul que dé resultados y que guste un poquito más. Sí, esa es, esa es, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, y, bueno, pues, al final que Cruz Azul esté peleando a los primeros lugares, y esté siendo protagonista, y esté en liguilla, y, y, bueno, ese es, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, vamos paso a paso, ahorita estamos pensando en el siguiente partido, y esperemos que poco a poquito vayamos encontrando eso, ¿no? Oscar, ¿cuál es tu proyecto? O sea, ya, 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 ya pusiste las bases, ¿no? Tener un técnico que te ayude en el campo, que también arreglar algunos problemas que hay en la cancha, que los arreglan ellos, pero, así, a las entrañas del club, este, con el Potro se hablaba mucho de renacer las fuerzas básicas, eh, se hablaba mucho, no sé, qué pasa con el equipo femenino, ahora que, este, bueno, este cambio de técnico, ¿qué pasa con la cuestión de, de las contrataciones, Oscar? Porque también se habla de que el equipo, pues, no, no, los tiempos cambian, y ha habido algunas metabófosis también en cuestiones directivas. ¿Cómo, cuál es tu proyecto, y qué tan, qué tan manos llenas tienes o no tienes para administrar y ver esa cuestión? Sí, claro, bueno, sin duda vamos de la mano con, con mi directiva, eh, obviamente, sí, queremos, queremos retomar lo de las fuerzas básicas, y, si recordamos un poquito, los equipos campeones siempre estuvieron equilibrados entre una base de mexicanos con una base interesante de extranjeros, y, bueno, es, es lo que, es lo que, es lo que, es lo que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, vamos, vamos en proceso de, se va a estar trabajando en esa parte, obviamente, retomar esa identidad de Cruz Azul, ¿no? De, 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 de buenos hábitos, de valores, ¿no? De, de disciplina, de orden, de, de trabajo, de dedicación, de nobleza, como siempre ha sido. Entonces, vamos, estamos por ese, por ese camino, ojalá que, ojalá que poco a poco lo vayamos, lo vayamos plasmando, y, y, y sin duda eso, que, que Cruz Azul, eh, siga, siga sacando jóvenes, y que se haga ese equilibrio, ¿no? De, 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 de extranjeros con, con, con este, con mexicanos, y, y hacer, obviamente, un equipo, me gustaría de época, ¿no? Hoy estamos hablando, eso, un poquito más, más a largo plazo, ¿no? Pero es paso a paso, ¿no? Pero esa, esa es, es más o menos la, la idea, ¿no? Entonces, este, pues ojalá, ojalá que los tiempos se vayan dando y podamos, este, en cuanto a lo otro de, lo podamos plasmar, perdón, en, en cuanto a lo otro de, de, de refuerzos, bueno, pues eso lo veremos más adelante. Ahorita, ahorita, el Tuga, pues, sigue analizando, sigue viendo a los, a los chicos, eh, no ha habido nada hasta ahorita, ya viste que se escuchan rumores, se hablan, se especulan, no hay nada, eh, también, es, a veces me inquieta porque los chicos se escuchan, ven, leen, eh, y quieras o no, este, a veces medio te sacuden un poquito, te distraen, ¿no? Entonces, bueno, eso sí lo quiero decir, ahorita, ahorita no se ha hablado de eso, eh, llegará el momento donde tengamos que hablar, nos sentaremos, este, eh, con Ricardo y empezaremos a planejar, pero hoy, hoy, hoy todavía no. Bueno, me quiero una pregunta, Oscar, ¿hay dinero en cruzación? O sea, tú conociste la cruzación que traía, que al Nago Capri, que al Chelito, que a este, que al otro, hoy se trabaja jugadores, quizá no hay de tanto nombre, que creo que es una, es un, es un proyecto de, igual, de formar, este, hasta, gente que viene de fuera, para que sean estrellas, este, hoy, ¿cómo está esa, esa? Pues mira, no sé si sea la palabra correcta, si hay dinero o no hay dinero, pero bueno, la, la disposición de, 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 de mi directiva, pues, obviamente queremos ser un, un equipo protagonista, queremos, queremos, eh, 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 hoy, hoy el equipo está, eh, está dando lo mejor, queremos calificar, queremos, eh, eh, lograr estar en liguilla, que creo que, creo que se puede, y, y bueno, eh, ya llegar el momento donde nos, donde nos sentemos, te repito, y, 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 obviamente, hablaremos del tema para los refuerzos, eh, que, eh, me gustaría, eh, que todo se, se fuera dando ahorita, y, y, y después hablar de eso. Eh, Oscar, eh, cambiando un poquito de tema, bueno, ¿qué pasa con Corona? Eh, va, ya hay pláticas para renovarlo, este, la cuestión del cata y vaca, que antes no podía atacar directamente, ¿cómo lo estás tratando eso? Sí, 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 caray, este, mira, al final, eh, bueno, son chicos que siempre se han brindado, son chicos que están ahí, y, como te decía hace un momento de los refuerzos, bueno, ya llegar el momento en que, en, en que nos sentemos, eh, Chuy, referente del, del equipo, anda muy bien, Cata también lo está haciendo bien, este, entonces, eh, nada, llegar el momento donde nos sentemos, lo, lo platicaremos y, y, y veremos qué, qué sigue, ¿no? Dos últimas preguntas, este, sobre todo con lo del Cata, ¿se ha sido ingrato con él? ¿se ha sido, este, demasiado extremoso con él, este, al final de cuentas? Bueno, desde el 2005 está aquí, y ha sufrido todas, y ha ganado todas también. Sí, sí, también. Y a ti también te tocó muchas de esas, ¿no? Que, este, te notaban goles, y hasta los que no te, no eran tu culpas, te culpaban. Sí, claro, bueno, es la exigencia, ¿no?, que tiene estar en, en una institución tan grande, eh, la gente es muy exigente, y, 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 bueno, hay que irse adaptando a eso, ¿no? Eh, sin duda, creo que, pues, creo que Cata, yo lo conozco desde muy pequeño, siempre ha sido muy responsable, muy profesional, y, y ya está, ¿no? Ojalá que, eh, que las cosas se sigan dando de la mejor manera, y todo esto se pueda ir, se puede ir, eh, eh, calmando, ¿no? Ahora sí, y ahora sí, la última, la última, Oscar. Eh, dos mundiales, jugando, este, a Tomás, este, ¿qué te parece hoy la selección? ¿Qué te parece hoy, este, Rodrigo Coca como técnico? ¿Qué te parece, pues, este intento de renovación en algunos puestos? Memo dice que quiere seguir al, al próximo Copa del Mundo, ahí viene apretando el arquero de Santos. ¿Qué, cómo ves tú en, en, en esa cuestión? Sí, 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 digo, sin duda ha habido muchos cambios también, sorpresas, sorpresas también, este, llegó ahora Diego, bueno, hay que, es el seleccionador nacional, hay que darle el apoyo, hay que buscar para que, para que la selección funcione de la mejor manera. Sí, en, en, en la portería, bueno, pues, seguramente, Memo, yo que te digo, ¿no? Yo también jugué muchos años y, obviamente, cuando uno se siente bien y, pues, quiere seguir, quiere seguir compitiendo y quiere seguir mostrándote y quiere seguir disfrutando del fútbol, me imagino que él debe ser, debe ser lo mismo, todavía falta tiempo para, para lo que, lo que viene, hay que ir paso a paso, en este caso, yo iría con el presente, él lo sigue haciendo bien, acá ya entrará en el gusto del, del técnico, si, si, como dice, si, si va a haber una oportunidad para los chicos o no, bueno, solamente él, él la tendrá en mente, ¿no? Sí, sí, vienen chicos apretando, está, hoy, hoy apareció Malagón nuevamente ahí con, con América, está, este, Carlitos, que también lo viene haciendo bastante bien, entonces, yo creo que ya pasa más un poco por, por Diego, ver qué, qué pretende, qué quiere para el, para el, para el siguiente proceso y, y nada, me parece bien que ahora, ahora, ahora se ha acercado a los clubes, llamo a los chicos para, para darles, este, empaparlos un poco de lo que él pretende, de lo que él quiere y, bueno, lo cual me parece, me parece bien para que ellos vayan, vayan, este, teniendo esa información y, y cuando les toque estar, bueno, que la lleven a la práctica, ¿no? Ojalá que, ojalá que todo funcione y le vaya bien. No, 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 yo creo que cada quien puede, puede soñar y cada quien se puede trazar las metas y los objetivos que quiere, ¿no? En este caso, Memo trae esa ilusión, pues, qué bueno, qué bueno, este, te digo, falta un camino, él tiene que seguirlo mostrando día con día, eh, mostrando un buen nivel, eh, habrá que esperar y, te digo, ir paso a paso y, ahorita, ahorita hay que esperar y, y ya, ya tomarán sus decisiones, ¿no? Gracias, doctor. Gracias.